Señoría, es que me tiene que dejar intervenir. No le tengo que dejar intervenir. No tengo abogado. No quiero que me defienda este letrado. Lo estoy diciendo permanentemente porque además no lo hace bien. Señoría, no está, está quebrantado anímicamente. Este letrado es especialista en esto, señoría, y nos tiene aquí hasta mañana haciendo preguntas sobre el color del pelo que lleva. Señoría, no puede ser que este individuo esté interrumpiendo permanentemente el interrogatorio. Este individuo quiero que conste para que se aperciba a este otro señor, que no es un individuo, del maltrato que infringe al acusado. Con la venia. Señores, el señor... Buenas tardes. Es el show en el que se ha convertido el juicio contra el pidio José Silva. Silva. Su juicio se ha convertido en un enfrentamiento contigo con el presidente del tribunal y en una sucesión de incidentes con el público. Silva ha tratado de paralizar el juicio con recusaciones y renunciando a su abogado. Hoy ha declarado como testigo el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que se ha quejado de que las actuaciones del juez Silva le han perjudicado en su vida profesional y personal, mientras un grupo de preferentistas le increpaban dentro y fuera de la sala. Les mostraremos una cadena interminable de secuencias de este juicio tan peculiar. Aumenta el optimismo del gobierno sobre la evolución de la economía española. El ministro Luis de Guindos anuncia que se revisará la previsión oficial y da por hecho que España crecerá a un ritmo del 1,5% de media entre este año y el próximo. Despliegue político en Cataluña en la festividad de San Jordi. Partidarios y detractores del referéndum se despliegan por Barcelona en el Día del Libro y la Rosa. Artur Mas se compromete a luchar para que España no pueda evitar la consulta. El director general de la policía releva al responsable de los antidisturbios por los fallos de coordinación al transmitir las órdenes en los incidentes posteriores a las marchas del 22M. El César se produce pese a que Ignacio Cósiro ha dicho en el Congreso que la actuación fue equilibrada. Faltan menos de dos meses para que empiece el Mundial de Fútbol en Brasil y las autoridades no consiguen frenar los focos de violencia que se producen en ciudades tan importantes como Río de Janeiro. En las últimas horas los disturbios se han iniciado en una favela pero han llegado hasta uno de los centros turísticos más importantes de Brasil y del mundo, la playa de Copacabana. Vuelven a casa los cerca de 3.000 desalojados por el incendio que ha arrasado cerca de 320 hectáreas en la provincia de Valencia. El fuego ya ha sido estabilizado pero durante horas provocó la desesperación de los vecinos. El rey entrega el premio Cervantes a la escritora mexicana Elena Ponertowska. Es la cuarta mujer que recibe el considerado como Nobel de las Letras Hispanas. En su discurso ha recordado a García Márquez. Ha hecho un elogio de la pobreza y ha homenajeado a los desfavorecidos. Las pulgas y las cucarachas, el miserable pueblo que ahora mismo deglute al planeta. Y la entrega del premio Cervantes coincide con la celebración en toda España del Día del Libro. Una jornada muy especial en Cataluña donde la tradición manda regalar, además de un libro, una rosa. Los libreros esperan vender solo hoy cerca de un millón y medio de ejemplares. Bujín, Salmudena Grandes y la última ganadora del planeta, Clara Sánchez, son algunos de los más demandados en la tradicional firma de ejemplares. Una ceremonia en la que se estrena nuestra compañera Mónica Carrillo. A esta hora los escritores más destacados almuerzan en Barcelona en una cita organizada por la editorial Planet.